Iniciamos nuestro recorrido por cada uno de los sectores de la ciudad para conocer las quejas y denuncias de nuestros habitantes a través del reportero ciudadano. Este es el primer caso en el que se evidencia la imprudencia a las normas de tránsito, ocasionando de esta manera peligro hacia la vida. Este medio de transporte transita sin ningún tipo de precaución y sin los elementos de seguridad, sumándole que son tres personas en esta infracción. Otro de los casos impactantes de irresponsabilidad lo capturó otro de los ciudadanos que muestra la manera en la que este motociclista transporta un tanque de un tamaño considerable, pues este hecho puede traer consecuencias debido a la falta de visibilidad que este ocasiona. Daños que hasta la fecha no han sido reparados en las alcantarillas de la ciudad. ¿Reconoce usted este? Pues bien, sí, esta es una de las alcantarillas que se encuentran deterioradas, siendo uno de los protagonistas ante accidentes que allí se puedan presentar justo en esta zona que se caracteriza por ser bastante concurrida. Tenga presente que si usted conoce algún hecho que quiera dar a conocer de su sector o comunidad, lo puede hacer llegar a través del número de WhatsApp 321-481-3015 en nuestra acepción del reportero ciudadano.